Se realizó en el sur de Santander la versión número 18 del Encuentro Universal de Escritores Vuelven los Comuneros, actividad organizada por la Universidad Libre Seccional Socorro que buscó promover a través de la temática de la paz la importancia de la escritura. En varios municipios de la provincia de Guarenta y Comuneras se llevó a cabo la versión número 18 del Encuentro Universal de Escritores Vuelven los Comuneros, evento en donde autores y apasionados de la literatura se reunieron para compartir sus experiencias, reflexionar sobre la escritura y explorar nuevas narrativas. En estos momentos en el mundo hay 56 conflictos armados, 56 guerras, lo que es una desgracia para la humanidad. Entonces, como quiera que consideramos que las ideas partidistas, las ideas económicas, incluso los credos han fracasado en el mensaje de paz. Pensamos que el arte tiene la palabra en estos momentos para proponer la paz. Por eso, este 18º Encuentro Universal de Escritores Vuelven los Comuneros le hace un homenaje a la paz. Este evento viene siendo organizado desde hace 18 años por la Universidad Libre Seccional Socorro, quienes han querido llevar a cabo esta actividad en otros escenarios de la región. Este año es un año especial porque estamos conmemorando el cincuentenario de la Universidad Libre, 50 años de la universidad en presencia de la región. También es una fecha muy especial porque estamos con la temática de paz por el mundo. Para nadie es un secreto que desafortunadamente nuestros territorios viven con temas muy fuertes relacionados incluso con el tema de la paz. Entonces, estamos tratando de promover precisamente que estos escenarios y más con esta versión del Encuentro Universal de Escritores sea también la oportunidad para integrar más comunidad, más entidades al sector externo. El Colegio Cooperativo de San Gil fue una de las instituciones educativas que recibió a este grupo de escritores, quienes aportaron sus experiencias a los estudiantes. Nosotros tenemos en el Colegio Cooperativo el proyecto Lector-Escritor. Es un proyecto en lo que, como su nombre lo dice, lo que se hace es leer obras literarias, analizarlas y luego contextualizar entre el grupo de cada grado que hay. Hoy van a tener la experiencia con los escritores. ¿Y qué viene después de eso? Pues continuar con nuestro proyecto. Porque esto no es un proyecto de hoy porque llegaron unos escritores acá. Es un proyecto que venimos teniendo desde hace tres años y que nos consolida como una entidad que se preocupan mucho por la parte artística y cultural. Nos interesa que los chicos aprendan a leer, que entiendan lo que leen, porque es que definitivamente eso hace parte de la vida. Y cuando uno es culto en la parte de lectura, pues ¿qué hace? Cada día aprende más. Eso es lo que queremos y eso es lo que le pedimos a los estudiantes, que aprovechen. Y pues orgullosamente yo puedo decir que mis estudiantes lo aprovechan bastante. Gracias.